¡Esto fue a bailar! ¡Vamos, vamos! Cada vez que yo te veo Quiero decirte, mami Que contigo empieza mi vida Y se termina sin ti No notas que ya no canto Como yo antes cantaba Que tu pecho era mi voz Y tu cuerpo mi guitarra Tu boca mi inspiración Mi calor, mi pentagrama No notas que estoy cantando Y se me olvidan las palabras Y es que no ves Que mi melodía se acaba Los brothers ya están tocando Pero yo no digo nada Y es que no notas Que mi melodía se acaba ¡O! es ¡Esto es más! ¡Esto es más! Dale, huido No notas que ya no canto Como yo antes cantaba De tu pecho era mi voz Y tu cuerpo mi cara Tu boca mi inspiración Y tu amor mi pentagrama Tú no ves que estoy cantando Y se me olvidan las palabras Y es que no ves De mi melodía se acaba Los logros ya están tocando Pero yo no oigo nada Y es que no notas Que mi melodía se acaba Que yo no canto sin ti Que yo no vivo sin ti Mi melodía se acaba Si tu no estas junto a mi Que yo no canto sin ti Que yo no vivo sin ti Mi melodía se acaba Si tu no estas junto a mi Que yo no canto sin ti Que yo no canto sin ti Que yo no vivo sin ti Mi melodía se acaba Si tu no estas junto a mi Que yo no canto sin ti Que yo no vivo sin ti Mi melodía se acaba Mi melodía se acaba Si tu no estas junto a mi Winted 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 Tú no ves que estoy cantando y se me olvidan las palabras Y es que no ves que mi melodía se acaba Los rodas ya están tocando pero yo no oigo nada Y es que no enojas que mi melodía se acaba